Chacarrón, chacarrón, macarrón, macarrón, marubibibón Estoy de vuelta con Spider-Man 2 para Playstation 5 Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado el día de ayer Ya tenemos el simbionte, como se podrán dar cuenta Ya lo tenemos aquí, ya está con Peter Harry se está muriendo porque sin el simbionte Su enfermedad pues se hace más fuerte Y necesita el simbionte, así que vamos a buscar al Dr. Connors Para que nos ayude a curar a Harry Antes de que algo malo le pase Así que, uy Sí Esta misión es solo para Miles, así que El cambio es ese rato, lo cual está genial Es aquí Y bueno, Miles quedó un poco olvidado El capítulo pasado, así que Veamos si ahora Recupero un poco el protagonismo La final es igual un juego de Miles, ¿no? Pero, igualmente fatal Encuéntrenlos Mátenlos A los Spider-Man ¿Cuántas personas más están en su lista? Y bueno, Craven sigue buscando a Lagarto Ya mató al buitre, ya mató a Shocker, mató a Scorpion No sabemos todavía si mató a Martili Creo que no todavía Ok Ok, tenemos que mantenernos en esa onda Va demasiado rápido Uy, uy, uy ¿Estas cosas tienen bombas? Ah Qué bien Ok, me la saco Uy Uy, uy, uy Tú sigue, tú sigue Uy Ah, podía pasar por el medio, creo Ganado 50% Las descargas se ve bien 50% recién Ya tu madre Uy Vamos, vamos Dale Uy Ya han pasado 4 días desde el lanzamiento Y todavía no me he espeleado Nada realmente Estoy muy orgulloso de mí Y de mi capacidad para evitar los spoilers Hijo de pu... No estoy perdiendo Y es mi única oportunidad de encontrar a Lee Porque lo estoy perdiendo Bueno, Miles está buscando a Lee para... Creo que ya tengo suficientes Cobrar venganza Aunque Miles dice que no va a ser nada Pero no le creemos Ok Drone atrapado Casi perfecto ¿Dónde tienes a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se agruparon en un solo archivo? El dron no tiene información sobre Lee Pero estas personas aún necesitan mi ayuda O sus cabezas terminarán en la repisa de Craven Si hay más pájaros por ahí Puedo desencriptarlos para descubrir las identidades de los objetivos Antes de que sea tarde Debería cargar los datos a los servidores de Spidey Pete querrá ver esto Ya tenemos más gente a la que Craven quiere cazar Hola ¿Estás con Pete? Hola No Escucha Te vi en las noticias persiguiendo a ese pájaro robot ¿Necesitas algún tipo de soporte técnico? Algo así como iniciar la aplicación o algo De hecho Un amigo ya está en ello Te tengo Lo siento Es que me siento inútil Y mi mamá siempre decía Si la oportunidad no toca Construye una puerta Aunque ya no está conmigo Le sigo pidiendo consejos Ay, qué conmovedor Harry A veces pasa lo mismo conmigo y con mi papá Es bueno saber que no estoy solo Gracias Buena suerte Tú también, hermano ¿Sabes de vivir bien un consejo en este momento? Miles y Harry No han tenido mucha interacción Creo que solo se han visto una vez en toda la historia Yo sigo insistiendo que al final Harry va a ser Venom Creo que es lo más obvio Pero bueno ¿Se imaginan que Norman fuera al final Venom? No sé si sería un giro brutal No creo Ya mejoré bastante el personaje Ya completé varias misiones secundarias Ya desbloqué el viaje rápido en varias secciones del mapa Está increíble eso del viaje rápido Es brutal Y ya les mejoré bastante a los personajes Pero aún así está muy difícil el juego El combate es Es más complicado que el del primero Al menos en la dificultad más difícil De momento Estoy en el cementerio Jefferson Davis Ah, ese traje de Miles también es lo que me gusta Está bonito Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Lee ¿Por qué quieres encontrar a Lee? Para matarlo Sé lo que dirías Un héroe es alguien que no se rinde Y no lo estoy haciendo No, pero quieres matar a Lee Eso es lo que no sé qué más hacer Tampoco es bueno Quizá se va a ignorar todo lo demás Y usar todo mi tiempo para encontrar a Lee Vaya rayo que está cayendo No Si la gente me necesita Los ayudaré Y encontraré a Lee Si Pete está muy ocupado Soy Spiderman Soy Spiderman A veces Eso parece que se comen la S Y dicen Spiderman Gracias papá Te quiero Así que ¿Quién necesita ayuda? Oye, el pasto se ve increíble Parece que se le pasó la mano a un grafitero Mejor lo investigo La mano a un grafitero Vamos a investigar a un grafitero ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos las misiones por hacer Nivel 25 Punto de habilidad La música está genial, la verdad La mezcla entre lo más Orquestral Por así decirlo De Peter Con lo más Hijopero y trapero de Miles Queda súper bien Sí, aquí está el vecindario Uh, gente Se viene Ahora sí se viene lo chido A ver ¿Cómo se desarrolla esto? Esperemos que Connors esté en casa Y aún en control de su alter ego verde ¿Doctor Connors? No está, obviamente no está ¿Doctor Connors? ¿Está aquí? Hay que buscarlo No sé cuánto que está sonando No, ahí está Parece Peter joven pero viejo Se llevó a su hijo Tras el primer fiasco de Lizard No es que le importe a Kraven El look que tenía El 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 lagarto Cuando Se volvió a convertir Gracias a Kraven Estaba genial Ese diseño Y el trueno que está sonando Ayuda mucho a la inmersión Lindo La misma canción del móvil Ok, esa debe ser la clave para algo Investigación de recombinación genética Vino a casa a curarse Interesante Convertimiento de enzimas Se necesitan reactivos adicionales En instalación Aunque es difícil hacer experimentos En la sala de estar Pues sí Uy, mira esa cocina Una copita de vino Ay, pobre Dr. Connors Me da mucha pena Debe estar en el sótano Me imagino Ese debe ser para el sótano Pero vamos, si hay algo más Creo que no Ok, aquí Tiene pinta de ser un acertijo ¿Qué pasó por aquí? ¿Cómo es que sigues de pie? Ahí está No hay números en el teclado Son las notas musicales Que estaban en el juego, ¿verdad? A ver, era No es ahí Ah, son tres Eso es No es difícil, pero A Connors le encantan sus secretos Un poco creativo Esto se ve Pegriloso, ¿eh, Peter? Seguro Seguro este Los mantuvo a él Qué graficazos Cada vez que tenía un episodio Terrarios para reptiles Para las pruebas iniciales De regeneración de extremidades Connors Nunca sabía Más reptil imposible ¿Cómo ha perdido el brazo del Dr. Connors? Las cámaras Mira, ahí está Ese diseño estaba genial Trataba de probar su sangre Está consciente ahí todavía Vamos, Dr. Connors Lucha contra eso No, está mutando más Kraven pagará por hacer pasar A Connors y su familia Por este infierno Uy, así estaba la familia Ahí sí Hubiera sido más triste la historia Ok, con cuidado ¿Qué más hay que investigar? Imagínate tener todo esto ¿Cuánto costará todo este equipo? Ah, tenía que alejarme de la puerta ¿Cómo camina? Con cuidado, Peter No pudo detenerlo Justo como le gusta a Kraven Justo como le gusta Así me pierdo de eso Ok, no creo que no hay cómo Este es el gameplay Sí, salió Qué loco Ya está mal, Peter Tú me ñañas digna de Kraven Deja a Connors en paz No se merece esto Objetivo Oh, oh Si tú o Kraven lo siguen persiguiendo Se las verán conmigo Uy Uy Maldito seas Juego de tu madre No, 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 no Te vas a morir Cuidado ¿Cómo hago la patada que sale en el gameplay? No sé si tengo que Mejorar algo a Peter Qué graficazos que tiene este ser Esos poderes Cómo me recontra que cagan Porque quiere Encontrar a la mejor presa Ah, la luz se prendió más Esos poderes Estos manes de las cuchillas ¿Cómo? ¿A dónde, wey man? Toma Toma, toma Satélites escaneando fuentes activas Triangulando posición Objetivo en el mercado de pescado de Harlem Equipos, reúnanse Lizard está cruzando el río No llegaré a tiempo Ahí en el gameplay salía a cambiar a Miles Vestido de cuello alto Sí, bien Ya veo Me gusta que la hayan dejado como tal Con los títulos No sé quién me había dicho Alguien pensaba que Es capaz Cuando ella salía en los trailers Es capaz de ir a tener como un doblador Así, un traductor así Plan Un narrador así En off O tal vez sí lo hay Pero Pero me agrada que lo hayan dejado así tal cual Ves a la Miles La madre, Miles Un segundo ¿Tit? ¿Qué está pasando? ¿El mercado? Sí, sí Allí estaré Te voy a dejar plantado Lo siento Te escribiré Qué belleza Me refiero Al mural Qué belleza Yo pensé que ya eran pareja, la verdad Es hora de que Pete me devuelva la llamada Oye ¿Cómo te va con Hayley? Tuve que huir Lizard, está suelto Me sería útil tu vista en el cielo ¿Ah, Lizard? Hayley cree que estoy loco por intentar encontrar a Lee Pero todos creen lo mismo Estamos protegidos Bueno, ella sí sabe que es Spider-Man No busco venganza Papá siempre creyó en las segundas oportunidades Pero no se trata de eso Es mi trabajo protegerlos a todos No que me protejan Ah, entiendo Bien Uy, sí No vas a buscar a Lee Por venganza, claro Bueno, a ver Por el bien del gameplay Que mostraron hace tiempo Obviamente tenían que poner eso De cambiar a Miles A ver Es la misma escena Llegamos al mismo Al mismo muelle Pero mejor lo reviso Tampo Parece que tendré compañía después de todo En parejas, estén juntos En parejitas de dos Están usando drones Para rastrear a Lizard Quizás yo también pueda usarlos Es un sistema de defensa pasivo Aquí es mi Imagino cuando hackean al Don Y usa a Ganky A Chanfle ya le vieron Escondete, Miles Tengo que eliminarlos Hacen broma Ok, en el gameplay Hacían esto Jejeje Oye, recibí tu señal En la estación de batalla Hay muchos cazadores ¿Están usando esos drones pájaro Para rastrear a Lizard? Jejeje ¿Por qué? Tengo una idea Trabajaré en ello Mientras tú despejas el deporte ¡Miren arriba! ¡El caso de nosotros! No, le ganéces eso ¿Qué rayos significa eso? ¡Miren arriba! Además, tu presa Se acaba de comer Tres toneladas de pescado ¿Cómo? Ah, Lizard Esta vez De tener full hambre ¿Eh? Y quiere cambiar el menú Quita Quita, dije Así que si alguien aquí es la presa No es el aterrador hombre lagarto Si no O sea, Craven quiere cazar a A Lizard todo bien Pero Los hombres de Craven Son la presa de Lizard Estos de las cuchillas Me piegan la paciencia Vení para acá Ah, le di con el extintor No me di cuenta Nunca me cansaré De verte dar palizas Tenemos nuestro pajarito Ve si tu traje puede anular La placa madre del dron Bien Lo voy a intentar Muy bien Sincronizando traje Ahora Dios salve a Unix Bueno Reinicio el altímetro Y En fin Niños genios ¿Cómo me veo? Es como un robot dron ¿Eh? O sea, literal es eso ¿No? Un robot dron Que rastrea a Lizard Maravilloso Eso fue rápido Parece que está por allí Vaya Bueno Esta cosa se maneja Como un tanque ¿Esto Se va a poner feo? ¿Yanky? ¿Estás bien? Sí Aunque creo que Lo controla Con un joystick Nos vemos del otro lado El garaje Podría llevarme Con Ganky Y con Lizard Esto no quería Hijo de su madre Como que tenía hambre Tiene vibras Así como de suspenso De terror ¿Será que le cambio De traje a Miles? Cambiamosle Cambiamosle al normal Sí o qué Lo desbloqueamos otro No me gusta Ninguno de los de Miles La verdad O sea, ya sé que desbloqueé Pero bueno Dejémosle con el normal Está igualito A ver A ver Gameplay Sin música Ni nada Qué loco Se metió por aquí Lizard Sí, mira Ahí están los garros Pescadito Parece que hoy Habrá sushi Qué loco Esto estaba en el gameplay No me acuerdo yo Por aquí entró No, entra por aquí Lizard Quedado arriba Era la cola Uy, es que Va a estar genial esto Una oportunidad para ver Qué hay tras la puerta Uno Ahí está Ganky Viejo ¿Dónde demonios te metiste? No tengo idea Pero vi algunas cosas Igual yo, viejo Solo Encontremos a este Lizard Bien Sí Para qué El dron no lo tiene en la mira Ah, no, debe ser por acá Lo escucho Yo no lo escuché Tú sí Casi me golpea con la cola Es difícil saberlo Los datos de seguimiento del dron Están incompletos Ganky Ponte detrás de mí O sea, técnicamente no es Ganky Pero bueno Ahí está la piel Y qué es cuando sale Peter Con el simbiote Si malo estoy Qué buena la textura ¿No significa que Está creciendo? Igual que su apetito Ni te lo esperabas, Miles ¡Guau! Hola, amigo ¿Nuevo atuendo? El edificio está lleno de cazadores ¿Sabes algo de Connors? Ah, sí Ganky lo rastrea Oiga, señor Parker Señor Spider-Man Digo Pero los datos están incompletos Creo que puedo ayudar con eso ¿Eso es sangre? Oye, espera un segundo Intenta ponerla aquí Un escáner a bordo ¿Cómo sabe eso, Ganky? Ay, viejo Estos datos son geniales Espera un segundo Bien Creo que lo tengo Ganky, espera Tranquilo Ese no fui yo O sea, ya lo encontraron igual Ni siquiera tengo estómago Así que... Gigante, Lizard Mira, increíble Está gigante Es el enorme Lizard de aquí No podemos... Persecución acuática Harry está muriendo Y es el único que puede ayudarlo Nosotros no lo haremos Llévate los drones Yo tengo las motos de agua Oh, qué hermoso esto Está genial Vamos Primero motor Vamos Se le quitó la voz de robot Piderman Cuidado, mis baratas Uy Casi Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí, vamos No, pero ya Ahí Ok Qué loco Mira 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 Mira, normal En Nueva York Ayúdalo Ayuda Ayuda al bote de turistas Perfecto Yo voy tras el ave Asesina de metal ¿Cómo? Te advertí sobre ir tras con uns Estás enojado ya Peter Que Harry se muere El doctor con uns Pobrecito todo lo que tienes y fue Peter los civiles están a salvo estás cabreado esta nave de combate no se rinde estoy detrás de ti no lo he tocado no hay tiempo por el, por el, por el si se puede ahí estás defensas la imagen le salvó mira ahí viene, viene, viene está gigante es enorme, mira eso está detrás de ti qué bueno, es qué bueno cómo vibra el control, qué loco cuidado, qué pasa si me toca tengo mucha curiosidad por saber increíble esto el diseño es increíble súper bueno un diseño de lagarto muy original pero muy bueno va súper rápido eso es un lanzamiento largo a las tres como dice bueno ese grito de ganky se nos escapó me gusta Está bien, Pete. Guardé el rastreador. Vamos, amigo, antes de que se aleje. No. Él es mío. ¿Estás seguro? Tiene unos dientotes. Yo también. Un poco raro la voz ahí. Yo también. No suele ser así, ¿cierto? Tiene que ser más íntimente. Yo también. Él nunca es así. Pues bueno. Tiene un simbionte. ¿Qué esperabas? Que sea un pan de dios. Qué loca esa misión. Fue genial. Muy bien, muy bien. Nada. Seguro que solo intentaba ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas por mi cuenta. No es justo, Pete. Somos un equipo. De verdad necesitamos a Connors ahorita. Por Harry. Ahorita. Avísame cuando lo encuentres. Está apartando a todos. Está apartando a Miles. Está apartando a MJ. En la actuación estuvo bueno. Bien. Pues avísame cuando lo encuentres. Y le interrumpí a Jane. Jonah James. Uy, vamos a ver a Lisa. Esa pelea contra el lagarto se veía genial. Y parece que va a estar difícil también. Harry. ¿Estás vivo? Harry no tanto. Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors. Tan pronto como le inyecten el antídoto. ¿Dónde le vas a inyectar? Si es un dinosaurio. Bien. Avísame cuando lo encuentres. Algo tiene Harry. Algo trama Harry. O simplemente está débil. Ahora sí usa el bastón. ¿Qué tienes, Harry? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás pensando? La tubería de plomo interfiere con la señal del rastreador. ¿A dónde va? ¿Qué hace una cámara de seguridad por este rumbo? ¿Se vio una cámara ahí? ¿Cómo reparan después de esto? Mira ese hueco. Vamos a ir en modo araña. ¿Se adentró en una línea de metro por el surada? No digas. ¿Eso es gas? No creas que eso fue un accidente. Connors no quiere que lo sigan. ¿Y en modo lagarto también crea trampas? No digas. Pero ahorita ya en modo lagarto ya debe estar... No debe estar pensando. Quizá intenta inundar los túneles a su paso. Hijo de madre. ¿Cómo construyen todo esto? ¿Qué te importa, sapo? El sapo araña. ¿Qué es eso? Ah, es uno de los perros robots. ¿Es en serio? Otra cámara. Hay cámaras aquí abajo. Oscorp tiene un laboratorio en las alcantarillas. Probablemente Norman instaló este lugar para Connors hace mucho. Seguro es ilícito. Vamos a Oscorp le creó esto a Connors. Por eso conoce todo el lugar. Tantos viejos antídotos. Ahora son inútiles. Estos son los anteriores que le curaban. Al Doc Ock. Al Doc Ock. Al Doc Connors. A ver, por aquí no hay nada. Están las garras del Lizard. Del Lizard. Aquí sí hay algo. Me pregunto si esta es la misma muestra que Connors usó en su fórmula original. Qué loco. Es una cola de lagarto. ¿Qué más hay acá? ¿Qué puso Norman a trabajar a Connors aquí abajo? ¿Qué es eso? Un meteorito. Estaba mapeando coordenadas celestiales. De ahí debe ser Venom. De ahí debe llegar Venom. Este símbolo. No sabía que Connors estudiaba lenguas antiguas. Oh. Creo que esto es de donde viene Venom. O sea, supongo que es algo por el estilo. Sería loquísimo. A ver, ¿qué más hay? Aquí hay algo que investigar. Ramen barato y pizza rancia. Conozco muy bien el aroma del alimento del cerebro. Deben ser para las cámaras de los túneles. Por aquí. Sí, mira aquí. Ya he visto esto antes. Pero tú. N-N-M. Pues ni idea. ¿Motualismo? Connors siempre creyó que la respuesta a sus problemas yacía en otros organismos. Como Venom. O como los lagartos mismo. ¿También construyeron un cuarto estéril? ¿Aquí no es donde tenían a Harry? No creo, ¿no? No, eso era en el edificio de Norman Osborn como tal. En su penthouse. Un momento. Este es nuestro acelerador de partículas de la fundación. ¿Connors lo usó para analizar algún mineral? Ya te digo, de ahí viene Venom. Ese, ese de ahí. ¿Fui yo? No, no fuiste tú, Peter. Genial, no hay luz. Esos símbolos eran como en los cómics. Muy bien. Lo de la raza de Venom mismo. Eso no. ¿Será que el jefe final es nul? No creo. Pero el sentido arácnido, Peter. Muy tarde. Eso debió ser... ¡Ay, ay, ay! Increíble ese lagarto. Ya está, pelea. Oh, oh. Ok. Oh. Yoshi, ¿por qué no se mueve? Los ataques aplastantes no se pueden bloquear. Debes esquivar cuando veas la advertencia azul. Ok. Ok. Los ataques azules no se pueden bloquear. Ya pasamos por esto, color. Si sigue allí, me vendría bien su ayuda. Toma. Uy, ok. ¿Qué ataques puedo si bloquear? Ese podía bloquear, por ejemplo. Ese también. Ese también. A ver, ataca. No, ese no puedo. De hecho, ese ataque no puedo. Y ya me morí. A ver, a ver. Hagamos bien el parry. Uy, no, pero si es que vea. Ay, ay, ay. Si sigue allí, me vendría bien su ayuda. Pero estoy, estoy cubriendo. Uy. Aca, le ataca, le ataca, le ataca. Le avanza. ¡Es George Connors! ¡Un brillante científico! A ver, ataca. No, ese no puede. ¡Cometió algunos héroes! ¡Pero esto no tiene que terminar así! ¡Mucha madre! ¡Me confundo! A ver, a ver, dale suave, dale suave. Ok, ese ataque podría bloquear. Ese también. No, ese ya no puede. No menciones a su familia y a sus hijos. Es lo peor que puedes hacer. ¡Ah! ¡No, sí es que vea! ¡Rápida! ¡Debo tener cuidado! ¡Hijo de su madre! ¡Qué buen piedrazo me dio! ¡No, esquivé! ¡Me esquivé! No contabas con mi astucia. ¡Uh! ¡Activé el poder venoso ya! ¡Ya va listo, Lizard! ¡Ya! Mejor ríndete de una vez. Ahorita sí. No hay nada que me detenga. Ya. Ok. No, y vota él. ¡Ay, ay! Él se pita, le somete. ¡Oh! El ruido es lo peor, eh. Y se va. ¡No, no lo harás! ¡Eh! Justo un dinosaurio. En un museo van a pelear. No te creo. Chao, juega sin le piso. Tengo que recuperar la cabeza. De verdad, ahora no estoy de humor para esto del lagarto que arrasa a Nueva York. Jufu. Esto no está sucediendo. Hasta que ya había pasado eso con Lizard antes. ¡Uh! Vamos, Doc. No me colaboras. Ahora la policía está involucrada. Y van a ver con malos ojos a Peter, ¿verdad? Me imagino. Vamos, Peter. Vamos. ¡Oigan todos! ¡Aléjense! Si no, si escuchas que el mundo grita. Hay un lagarto gigante haciendo bulla. Y te quedas ahí. ¡Más lento! Vamos. ¡Chay, yay! ¿Qué dices? Cuadrado, 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 cuadrado. ¿Cómo la aparta, tú? Y se lleva el antídoto. ¡Qué hija de eso! ¡Ay, eso me dolió! Ese piedrazo no me lo vi venir. ¡Colabora connos, por favor! ¿A dónde nomás se va? ¡Mira, mira! ¡Uh! Creo que voy más lento con el... ¡Uy! Con lo de planear. No estoy seguro. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Éstate quieto! ¡Cazadores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dices? ¿Y Kriben? Kriben no es el que viene a cazar. ¿Dónde está ahora? ¡Malditos, eh! ¡Les dije que no se metieran! Malditos, eh. Peter ya está hablando hasta mal. ¡Me estoy cansando de la cacería de lagartos! ¡Uy! Y me dio... ¡No tengo tiempo para esto! ¡Gonors! ¿Me llaman Miles? ¿Qué me llamas a... Blah, ¿por qué me llamas a Miles, Blah? ¡Auch! ¡Aquí viene! ¡Ya, inyectale! ¿Qué esperabas, Peter? O sea, eres una de las personas más inteligentes de Nueva York y hasta yo sabía eso. ¡Cuidado! ¡Qué loco! Mira cómo se refleja en la ventana del lagarto. ¡Uy! ¡Casi loco! ¡Uy! Si no. ¿Qué va a hacer cuando ya llegue el toque? ¡No hay a dónde ir! ¡Mucha madre! ¡No, Kribe! ¡Conor! ¡Qué hermosa criatura! ¡Ay, Peter se va a cabrear con... ...con Reven! ¡Yo te ayudo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Llegó en una cola! ¡Qué rayos! ¡Oh! Yo creo que no le puso rápido. ¡Oh! ¡Le acomodó el brazo! Y le crece el ataque Segundo ram Hijo de su madre Mucha madre Peter Aquí tienen nuevos ataques Ya está cabreado Peter también Uy, no Peter no Ese maldito ataque azul Una hora después Uy, estoy sumado Toma mango Ahora si me dejas curarme Al suelo Ya está Tencido Ay, ay, ay Y funcionó Hijo de madre Esa pelea estuvo difícil Esa pelea si estuvo complicada Pero bueno Ya está el Dr. Collins ¿De dónde sacaste eso? De Harry Osborn Dijo que tú lo diseñaste Ven conmigo Ven conmigo Justo como pensé ¿Es como llegó Venom a la tierra? Sí Ahí está Norman Ah, ese es el Dr. Collins Con dos brazos Está bien Todo bien O sea que sí Viene de un meteorito Alienígena y todo Fascinante ¿Y ahí le arranca el brazo? Era necesario Dispararle ¿Qué es eso? Uh, mira cómo está el traje Está más maloso Es un fragmento De un meteorito Que cayó fuera de la ciudad Hace años Ahí encontramos Ahí encontramos eso Llevo puesto Un extraterrestre Le decimos simbionte Se une A nivel subcelular Con su huésped En nuestro caso Con Harry Osborn ¿Él te lo dio? No Exactamente Yo estaba herido Y Te eligió a ti Lo que significa Que es más peligroso De lo que imaginaba Debemos llamar a Oscorp Debemos destruirlo ¿Destruirnos? Un poco raro Lo del brazo Como que no era necesario Mostrar Que así perdió Destruirnos Destruirnos Dijo Dijiste que me eligió Doc Me hace un mejor Spider-Man Ya muy tarde Creo que lo del brazo Creo que lo del brazo Del Doc Doc Connors No era necesario Realmente No creo que Hacía falta Que quizás sea la razón Con la que haya perdido El brazo O sea En teoría Le da más vínculo Con todo lo del Simbión Y la investigación Pero No creo Muy bien Pero toda esa admisión Estuvo genial Pero si no creo Que era necesario Porque si no Entonces ¿Por qué Doc Connors No probó eso En su brazo Y no en Harry ¿Y es un extraterrestre? Increíble ¿No? Espera ¿Qué? No suenas Preocupado Eso me preocupa Un poco Pero no podía Haber detenido A Connors Sin él Peter Entre ustedes Dos destruyeron La ciudad ¿Viste lo que Le hicieron Al museo? Me sorprende Que no haya Habido muertos A mí no Y sabes Que tenía que curarlo De alguna forma O sea ¿Debí dejarlo Que siguiera Destruyendo cosas Por su cuenta? Ese no Es el Trabajaré aquí El resto de la noche Por fin Me llegó la inspiración Para escribir Un artículo A prueba de Jonah Tal vez tenga algo Que mostrarte Si regresas más tarde ¿Qué le pasa? Debe ser estrés Por la fecha de entrega Debe ser estrés Cambiando a Peter Mira ese traje Es del artículo Que te conté Quería saber Se ve muy bien MJ Ya quiero leerlo Oye ¿Aún tienes el traje? Creí que Connors Te ayudaría Quitártelo ¿Qué hay de Harry? Lo siento Y si hacemos esto Mañana Estoy agotado De Domar a Lizard Domar a Lizard ¿Qué rayos? Lo cuida Como si fuera un bebé Lo están cazando Ya Mal Peter Ya se despertó No tienen tantas armas Y ahora nos toca Como Mary Jane ¿En serio? Y Peter ¿Ya se fue? Eh Aguanta 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 Y qué susto ¿Dónde estás Peter? Cazador Nos informe ¿Cuál es tu estado? Cazador Óyala Parece que no solo la araña Vive aquí Averiguaré Allí está Ah pues ya nada Ando a ver Tú no has visto nada La sección más irreal De todo el juego ¿Qué demonios pasa allá afuera? A mí no me calles Entra Guarda silencio Se dirige al área de construcción Es una más Pelotuda Pete está en la nueva construcción De allá adelante Y regresa por aquí Asegúrense de no golpearlo Con más de dos flechas La seco en las justas Todo eso Es en serio Ese ya no es Peter Peter se fue de sabático Cariño Por dios Dime que vamos a pelear Con Miles Contra Peter Por favor Uy Una persecución Bien ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene que ver Con ese ¿Y cómo llegó Miles Tan rápido? Lo llaman Simbionte Y es un alienígena ¿Qué? O sea ¿Lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo Miles Por favor Sí, sí Eso voy Por favor Dime que voy a pelear Contra Spiderman Por favor No te creo No salen tantos cazadores Es serio ¿Cuánto plata tiene Craven? Además es un poco raro Lo de Craven Y sus cazadores Porque Si uno de los cazadores Logra sin querer Incluso Porque lo matara Spiderman ¿Qué hace Craven ahí? No puede No ves que es un Un monstruo Pero esto es muy diferente Es como si no estuviera allí Peter ya está dormido Creo Y ahorita solo es el 50 Actuando La araña ¿Cómo le hablo? Ya casi llego Miles ¿Cómo está Peter? Enojado Y no entra en razones Entonces intentemos otra cosa Escucho sugerencias Uy Toma Toma Ok Toma Ya no me gustan tus cuchillas Ok Ayayayay Si Si hablo con él a solas Puedo hacer que se recupere MJ No sé si esa sea una Ahora Miles Ay Cielos No quería pelear contra Peter Pero con Miles Ay, ay, ay M.J., M.J., ¿estás bien? Sí Pero no veo a Pete Espera Mala idea Uy, eso estuvo loco M.J., 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 M.J. Esto es muy Ultimate Spider-Man O sea, los cómics Donde igual Cuando despegan aquí en el simbionte Se vuelve un monstruo básico ¿Qué está haciendo? Se está arrancando el simbionte Malvite Wip Pete ¡Gracias! Parece Spawn Sé que sigues ahí, Peter Tienes que estar Socorito ¿Qué? O sea, prefiero mil veces pelear contra Spiderman que estos tipos ¿Cómo van todos por allá? Encontré a Peter, pero está dormido ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¡Puedo hacerlo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Sabes? ¡Estamos haciendo mucho ruido! ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en un minuto ¿De dónde salen tantos? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué este? Y me mata Y me mata ¿Por qué? ¿Qué más falta? ¡No puedo! ¡No! ¡Y, me mataron! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¡Ya, destruido! ¡Uy! ¡Toma! Ya Cáete, cáete Se murió fácil Al menos Gracias Ay, no Ay, no joda Ah, me ha sido más fácil de lo que pensé No, qué cabrón Qué cabrón Qué jodido Qué escriben, eh Qué jodido Qué jodido el escriben ¿Qué le vas a electrocutar? Tal vez te duela un poco Mala idea MJ Corre ¿Cómo? No era mi intención lastimarte O sea No fue la mejor idea La verdad No fue para nada La mejor idea Se salva hasta del silbionte Esa es la escena del trailer Ojalá te las hayas arreglado mejor que yo, Miles O sea Buscamos en todo el túnel Se fue Por ahora Pero vendrá a buscarme muy pronto ¿Durmi en la calle? ¿Durmi en la calle? Bueno Está a modo Peter de Spiderman 3 Puedes acceder a probar un nuevo traje Estilado de traje ¿Por qué me gritas? De verdad necesito que me regreses de ese traje Papá trabajaba en una nueva Uy La globulina Por favor Alerta de red del Bugle Un nuevo artículo de MJ Espera ¿Lo publicó antes de que pudiera leerlo? ¿Le se va a enojar Peter o qué? ¡Y Spiderman! Sería increíble Igual Whatsapp with Spiderman Los reportes de verano Si Spiderman llegan a darles daño ¿Qué haces? Haciendo un artículo del showburger que está Otra hija ya se está muriendo Está pálido Se va a poner celoso, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado Pete, no eres tú mismo Ese traje te está cambiando Este traje es la única razón por la que sigo vivo Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? ¡Oye! ¡Basta! Me arriesgué para salvarte ¿Y me pagas de esta forma? Dije que basta Leí tu artículo Traté de contarte sobre él Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete Tu trabajo es escribir la verdad Lo hice La verdad es que Yo soy el héroe aquí No tú Harry está pero en un estado Sí, ese grito De Norman Norman está barbudo No, es que está buscando la cura para Harry ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe Harry se va a recuperar No Gracias Por ser su amigo Vi a los dos Crecer juntos Eres un hijo para mí Chafle, Harry Estoy Muy orgulloso Del hombre que eres Y Norman alimentándole el ego a Peter ahorita Señor Osborne Debo irme ¿Qué pasa? Eres un frado de Hombre Araña ¿Estás bien? Vete Por favor Harry ¡Dije que te fueras! No sé cómo se vaya a desenvolver todo esto Hay mucho por hacer Y como de costumbre Parece que tendré que hacerlo yo ¿Estás bien ojete, Peter? ¿Dónde está Miles? No llegó a dormir anoche Y no contesta a su teléfono ¿Hola? Estoy en mi oficina Dile que venga a verme Ahora ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? Siempre dependen de mí Peter ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Mamón? No sé que está bien Pero Llámame si lo ves ¿Quieres? Gracias, Peter Miles Te he estado llamando Por horas Y nada ¿Sabes que Miles Ha estado buscando a Lee? Lo encontraré Llamaré a los hospitales ¡Dije que lo encontraré! Tengo todo bajo control Miles solo habla De cómo ser un mejor Spider-Man No de la escuela No de sus amigos Habla de cómo ayudarte Ve Y Ayúdalo Ya le regañó hasta la mamá de Miles Es que sí, pobre Miles Solo quiere Ayudar Después Peter lo ningunea Y ahora se porta Mamón con todos Todavía hay tiempo De que haya una pelea Entre Miles y Peter Por favor Tiene que suceder Este lugar tiene mucha vigilancia Ok Ahora debemos escapar Ese no funcionó Quizá alguno de los otros sí Uno menos Solo debo bloquear el resto de ellos Eso es Eso despejó un pequeño camino Ok What the fuck Hola Lee Oh, la celda de Lee ¿Estuvo aquí? ¿Todos eran prisioneros? ¿Este es Shocker? No, mira la celda de Shocker El buitre Que horrible Arriba y encima ¿Quién fue el tipo Que me noqueó? ¿Y qué hay de Pete y MJ? ¿Qué es esto? No, no es nada Se roban tecnología de Oscorp incluso A ver, aquí hay algo No Los interiores Se ven súper bien Los interiores se ven súper bien Ah, y está ¿Cómo era? Dima El tigre de Craven También Pero para mí La respuesta es Shocker Craven ¿Estamos en sigilo? Tienes razón Los pequeños son los más ágiles Estuvo Bueno ¿Qué? ¿What? Trampas Desactivaron ahorita Uy, no Veneno Tengo que salir de aquí Parece que esos generadores Alimentan los ventiladores Mejor Pero no lo suficiente Ok, por ahí No Debo encender los otros Pero préndelo Pero préndelo Aquí vamos Uno más Dónde está el otro Dónde está el otro Ah, ahí arriba ¿Ves? Esa puerta Parece que es la única salida Chama Malditos Perros De estos Chama 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 Y llega uno fuerte ¿Verdad? Que no me golpes Dios ¿Por qué tienen que salir Más de estos? Lo que menos necesito Es más de estos Toma Uy, ¿Puedes curarte Por favor? No Uy Ay, odio Odio a esos tipos Los odio Eh, pero si le hice Me estás diciendo Que le hice El combo Desperdicé un combo Y no le hice nada Toma 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 Uy Ah, gracias Estos son todos Tiene que haber una salida Diosito Parecía que estaban esperándome Tito tigre Ahí quédate Bueno, obviamente Es por ahí arriba Este lugar no termina Kraven está llamando Más drones Garra allá arriba Debe estar pasándola bien No suele jugar Con su comida Por tanto tiempo Ay, más cazadores Sí, lo mismo digo yo Jeje Es imposible Que alguien lo mate Pues ya lo veremos Esas animaciones Están cool Hay más Sí, claro Que hay más Todo esto Es un sueño Ya Muy bien Han estado Acechando a Pit ¿Lo atraparon? ¿Una grabadora? Todas las noches Sueño con mis últimos momentos Mi cuerpo Yace bajo el cielo De mis ancestros En un campo Fertilizado Por sus fracasos ¿Qué le enseña con morir? Sus lágrimas Caen desde las estrellas Mientras el fuego Consume mi cuerpo Pues he logrado Lo que ellos No pudieron Solo un igual Podrá probar Mi último aliento Y enviar mi alma De vuelta A las silenciosas Profundidades Del infierno Cream en los hand Podría derribar la puerta Aunque sería ruidoso Debe haber otro Puedo pasar por ahí Más cazadores Casi me ven Más cazadores Más cazadores Toma, toma, toma. What, what, what? ¿Quién entró? Puta, ahí entran más. Puta, no. Ya empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Uff. No, ella no. Toma. Por Dios, ¿puedes? Por favor, solo morir. Es que lo ruego. Yes. Es que no se muere. No, no, no se murió Dios, qué horrible En cada combate uno de esos ¿Por qué? No es necesario Ok, hay un toro Tigres No creo que esa sea luz natural Vamos a pelear contra Kraven Me recuerda a la Arkham Asylum Cuando antes de ir al jefe final ¿Por qué no te pelear contra todo eso? Yo no quiero, gracias En una arena ¿Contra quién nos va a hacer pelear? Contra Berrino está muerto, Scorpion está muerto El Wither está muerto, Shocker está muerto ¿Contra quién nos va a hacer pelear? Contra Mr. Negative Sería mucha coincidencia Pero me vuelvo a que eso va a ser No hay escapatulia ¿Pues sí? Ya lo intenté Esperaba que llegaras antes ¿Dónde quedó esa energía de la juventud? ¿Eh? Belén La muerte ¿O mueran juntos aquí? ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción Siempre hay otra opción Jefe contra Mr. Negative Saltar por encima de los ataques Ya perdí mucho tiempo Ya perdí mucho tiempo peleando contra de mil luchos Demuéstrame que vales mi tiempo Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que hagas eso ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré siendo el hombre que era Tenía que hacerse Es rápido Debo hallar una oportunidad Ahí está ¿Qué hijo de eso no es? No peleaste contra este Spider-Man No menos, cuidado Segunda fase Ah ¿Y ahora? ¿Con qué le ataco? Lo siento muchacho Dos horas después Remate, vamos Ah, qué buen remate Toma, toma, toma Que no te levantes Otra vez No Sale a caos Le bajo toda la vida Y Esta va a ser la última vez Que lastimas a alguien ¿Qué brillado? Oye, esa va Al menos el otro Spider-Man Lleva a un hombre Bajo la máscara Uuuu No sabes nada sobre mí Creo que lleva a Miles Pues Ya Mucho ya Enough Enough Hagámoslo a mi manera ¿Dónde estás? Esa, güevado Imposible Esto 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 ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? L, no, no puedo Debo concentrarme en el juego No estoy aquí realmente En el juego ¿Qué es más real Que el miedo? ¿Qué eres el espantapájaros ahora? Echando un vistazo a tu alma Veo un niño Aterrado de estar solo De fanchar y su familia Sigue hablando No te me escaparás Cuidado 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 Puedes Lastimarme Todo el mundo tiene un límite Incluso Spider-Man Solo se trata De encontrarlo De todo el tiempo del mundo Para explorarte Salte a mi cabeza, amigo De tu cabeza Pero hay tanto Que ver aquí Ah, solito se hizo eso Cuidado, cuidado Cuidado No, te escucho Es fuerte Pero nadie es más fuerte Que uno mismo Cuidado Cuidado Apuesto a este cuadro Triángulo ¿Dónde está? Spider-Man Es decir Lo intenté Intenté enseñarte Convertí en tu héroe Sabí que siempre serías el segundo Pero Chaf Lo único que haces Es decepcionar a la gente Eso es un Spider-Man Para ponerle en peligro Sí, no Eso no es Spider-Man Spider-Man ayuda a la gente No solo los lastimas Eso no es cierto Oye, vayan No mates al mensajero Ni siquiera soy yo A quien decepcionas Es A tu papá Qué cabrón ¿Quién es? Ven a Kili Explodimos la salida Solo pelea conmigo amigo ¿Quieres terminar con esto? ¡Peleemos! Yo me asusté y dije Dice que eres tú Ganky Sí, claro que sí Siempre estoy para ti Hago todo por ti No te escucho Sí, no me sorprende que digas eso Porque lo único que importa eres tú ¿Cierto? Espero que esta no sea la pelea contra Spider-Man Que quería Me pusiste en peligro Pusiste a Kili en peligro ¿Y para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Yo Lo sé Yo Eso es lo que recibimos O terminamos como fin Como fin Uh Esa es la del Juego de Maes Morales Pero Supongo que sentía lástima por ti No quería que te sintieras responsable Especialmente después No Especialmente después de que tú ¡Cállate! ¿Y cómo nunca supe la identidad de Peter con esto? Porque que extraño Esto no es la mamá Mijo ¿Dónde estás? ¡No! Estoy aquí con mamá No puedo seguir haciendo esto, Maes Nunca estás aquí Siempre estás en peligro ¡Lo sé! Vas a hacer que te maten No lo haré ¿Y luego qué? No puedes ganar, Maes Nada más se ve a lo que ves a deformar Lo único que logré Es estar más sola Estar en mayor peligro No Quiero protegerte Lo haré Ya escuché eso antes Es en serio No viniendo de ti El hijo cumplió ¡Mamá! ¡Mamá! No, ya dejen de tormentarle Esa mañana Que todo lo que él hacía ¡No! 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 ¡Mamá, Miles! ¡Por favor! Mamá, Miles Te amo Es suficiente, Lee Mamá, Miles ¡Dije que es suficiente! Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Para No, ahí está el papá Papá Hola, grandote Vaya, qué alegría verte Muchas cosas han cambiado Desde que me fui Te convertiste en todo un héroe Pero no pude salvarte Ni a fin Si Spider-Man no puede proteger a todos ¿Quién puede? No voy a ir cuando murió Bueno, ¿dónde murió? Eres más que solo Spider-Man Puedes intentar esconderte bajo esa máscara Pero sé quién eres Y por lo que luchas Te he estado observando ¿Lo hiciste? Y duele ¿Qué le sucedió al chico que crie? No Eres un héroe Empezó Bonito y terminó así De feo No No le traten así a Miles Nunca dirías algo así Ninguno de ustedes lo haría No soy Hora de rendirte Ríndete, Miles No Ríndete No lo haré Ríndete 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 Ok, esta parte está bastante genial, la verdad De la historia de Miles No Sus peleas interiores Flujo en reversa Suficiente Ya no voy a seguir haciendo esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chico cuyo padre mataste en el ayuntamiento Murió porque tú decidiste que tus problemas eran más importantes que las vidas de todas esas personas A Miles le encanta revelar su identidad 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 Ya me cansé de escucharte Perder a mi papá No es lo que me detiene Yo mismo me detengo Pero se acabó No lo mates, Miles Me regresó a la normalidad Asno Por favor Cuando salgas Encuentra a Spiderman No los dejen escapar Tiene demasiada energía Tiene demasiada energía ¿Por qué no salió con Con Mr. Negative? Si ahora Mr. Negative nos va a buscar a nosotros Oye Recibí un informe de que Mr. Negative está cerca de Fizzes Chinatown Pero nada de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Lo estamos buscando Hicieron videollamada Aguipal Miles tiene que estar ahí también Tiene que... Iré a revisar Si puso siquiera una mano sobre Miles Ahora sí se preocupa, ¿no? Eh, sí podemos hacer ahora el viaje rápido Ah, es que bueno Estamos en llamada y todo Si le cuelga Ni tú, Peter Y... Ahí está Dejé lo mejor de mí aquí ¿De Fizz? Oh No busco pelear Craven tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión antigua Al este Me salvó Me dijo que te encontrara Esta Es la única forma que conocía Le debo mi vida Y mucho más Apresúremonos No Ya hiciste suficiente Deberías estar orgulloso Me recuerda a ti Uh, eso pegó Bueno No le recuerda a mí Ni siquiera me conoce Ni a Miles Ayuda un poquito Y de repente es un buen tipo En cuanto Miles esté a salvo Lee volverá a su celda Ahora no hay mejor ¿Acaso Spiderman va a causar más daño que bien? ¿Qué tal ahora? ¿Ahora quién necesita al viejo Spiderman? Ni siquiera le contestó ¿Qué es lo que le vende genial al nuevo Spiderman? Ni siquiera puede detener a unos cazadores ¡Destruyeron la FEMP! ¡Destruyeron mi vida! Voy a perder la casa de May por su culpa Y... Craven Mata a Craven Vamos a pelear ya contra Craven ¿Qué te dices? Uy, uy, uy Si estaba el simbionto hablando ahí Y llegó Spiderman Me pregunto si la arañita sobrevivirá Muy ñaña sobrevivirá Está como un basilisco en la cámara secreta ¡Encuéntralo! ¡Concéntrense! ¡Peleen! ¡Muéstrenle la ofensa que merecen! ¡Dime! ¿Dónde está? ¡Ya! Estamos de mentes ¡Dime! ¡Qué madre! Ahorita sí he de haber matado a alguno Aunque sea ¡Disparen! ¡Uy, uy! ¡A los tucos! ¡A los tucos! ¿Y este? ¿Dónde está Spiderman? Aquí no le ves Es un animal Es que es una bestia ahorita ¿Ese escribe? Eso no escribe Ah, él me cerró Estoy seguro De que ese material Es irrompible Pero yo creo Que todo Puede romperse Entonces no estás seguro De que se rompí ¿Estás chiquito? Te sigues conteniendo Quizá Te falta Motivación Esa animación Del cibido Estuvo genial Ay no, Miles Estás en problemas Lo va a romper Ahí está Chico de pucha Spider-Man Uh, contra Kriven Contra Kriven Con el traje negro Este final Sea glorioso Uy, uy, uy A ver, a ver Destruyeron mi ciudad Acabaron con la vida De muchas personas Ese era su destino Como este Es el nuestro Por favor Que sea una pelea Solo de Kriven Contra Spiderman Y no de Spiderman Contra Kriven Y diez mil secuaces Ya me mató No eras el indicado Y así de fácil Entonces sabes Que no moriré Postra No, pero si le estoy Haciendo el poder Dios Uy Así me dio Dale, dale Ya está Ni una gota de sangre A ver Eso es trampa Eso es trampa Eso sí es trampa Ok, una gota de sangre No, no, no No, no No, no No, no 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 eso si es trampa a mi no me engañes eso no es jugar limpio déjalo salir no ocultas tu fuerza me llamas viejo moribundo y sin embargo me llamas viejo moribundo y sin embargo aquí estoy respirando y ahora con una lanza ay pero estoy esquivando muchos años por un depredador no que imposible siquiera sé que me golpeó no 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 Los dos perros, ¿bien? Toma Maldito seas, Kraven Uy Uy En el suelo, en el suelo Uy Ya le queda un poco Si me muero ahorita, me suicido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Encima más es el ataque que no puedo esquivar Ya, moriste Ya vamos, por fin Uf Ya está Hermoso ¿Cuánto me muero en el combate de Kraven? Como 20 minutos Uy Pero aún te contienes Matar Hola Brian, Venom ¿Qué tal? Justo hablando de Venom Está aplastando la cabeza Esa pelea contra Kraven si estuvo Heavy Más duro dijo No, no le mates a Kraven Kraven quiere que lo mate Bueno, así es Kraven Está bien enfermo Por favor que haya una pelea entre Peter y Miles Una pelea entre Miles y Spider-Man Por favor Oye, ¿soy yo? Sí 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 va a haber pelea Sí No, sí pelea entre... Casi lo mataste, hermano ¿Qué estás haciendo? Sí pelea entre Miles y Spider-Man Bien, bien, bien Bien, bien, bien Este, este está genial Este está genial Esta era la pelea que estaba buscando Ya, 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 Peter Ya Siempre en medio ¿Qué? Podría haber arreglado todo ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Eso no es lo que hacemos No intentes sermonarme Tú eres el que escapa de sus problemas Uy, uy Tú eres el obsesionado con la venganza ¿Venganza? Solo quería proteger a mi familia Protegerte a ti Tú eres mejor que yo Yo no dije eso Tú eres más fuerte que los trajes, Pete No lo escuches ¿Sí qué? ¿Escúchame? Sí Sí Escúchame ¿De qué tienes tanto miedo? Esta pelea sí está genial Bien, es que está Tengo los pelos de punta ahorita Esta era la pelea que estaba esperando, de verdad Es increíble Yo ya dije No, no va a haber pelea entre Miles y Peter Pero En efecto, sí lo voy A ver, ven Uy No, 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 Miles Yo también que me pongo ahí Ya le faltaba poco Cuidado No me mates Eso Ya pues, cúrate Ya mismo le mato Uh, bien, me cure Esos ataques son Demasiado fuertes No, no me mates 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 Casi Casi Estoy A un golpe igual que él Ya, por favor Diga, gracias Ya Que no sé si hay A segunda fase Necesito este traje Me convierte en un mejor Spider-Man No quieres compartirlo Solo quiero Salvarte Yo soy el héroe Nadie me salva a mí Oh, eso para un wallpaper Está genial Ah, sí, hay segunda fase Genial Y ya no tengo vida ¿Qué haces esto? Yo te creé Estás en deuda conmigo Yo te creé, dice Sé que no lo dices en serio Lo único que quería Era salvar a todos MJ Ya me mató Uy, uy, uy Sí, no, no se ve nada Solo hay Rayos Solo hay el El Venom No hay por todo el escenario Ah, ya está la campana Ya está la campana Ahora sí, oye Ya lo usé Me envolví, me envolví Ah, para envolverlo En las telarañas también No, ya tapó la campana otra vez Uy, eso Eso sí estuvo feo Ya ya mismo Ya mismo No puedo morir ahorita Ya, ahí está en verdad Qué bien Qué bien Ya Este se lo tomó Dos intentos Y ya Toma No puedo dejarlo pasar Ay, los dedos Cómo ver Pues ya ni siquiera Contestas mis llamadas Pues sí Ya le está ignorando Fula Miles Uy, de un golpe Le va a sacar del traje Oh Qué bien Sí ha habido una pelea Entre Miles y Spiderman Pero eres mejor que esto Yo con eso estoy contento No sé Pero No 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 Ya estabas haciendo un problema Tercera fase Ah, hay tres fases Uy La gente de mi vida Se sigue muriendo Me culpé por eso Necesitaban un héroe Si hubiera creído Que un traje Podría salvarlo Quizás estaría En tus brazos No te mueras Miles Ya me morí Ok, última fase Contra Peter La puedo hacer sonar Al menos no ahorita Capaz después de un ratito No Esquive Ya tenía la mitad de la vida Pues sí, debía usarla Esa rata Sí Tres horas después Hijo de madre Eso ocurre Y ver a cómo lanzarle a él Contra la campana Sería increíble Oh, me Dios Yo no tengo telaraño Eso ahí Toma Curarse bien Gracias Ok Ya pasó el efecto Hasta ahorita Ya no le puedo Volcar a la campana De nuevo Enrédale Enrédale eso Uy Casi me da eso Toma Ahí O sea, él ya tiene a Venom Pero bueno Uy Dios No Hagamosle caso a Miles Eso No Ahí iba a lanzar Lo que hace sonar la campana Ya nada Uy, cuidado Está detrás del árbol Ni siquiera le veo Toma Ya pues cánsate Eso Bien Ya, ya Ya estás Ya Nos vemos Peter Ya Ya está Por fin ¿Cómo le está golpeando? Ya se me tomó Miles También A ver A ver Veamos Qué pasa Qué buen jefe este Pero Súper difícil No, no pudo Qué tontera Peter ¿Cómo le van a sacar El simbión? Ah, no Sí Oh Yo tengo que Es como Spider-Man 3 Está igualito A ver Con los análogos Está igualito Qué loco Ah, me esperaba otra Otra escena más Arrancándose el simbión Te voy Pero como Harry Lo tenía Antes Y nunca le hizo Malo Ni le hizo Verde la cordura Ni nada Pero ya regresó Spider-Man A la normalidad Y derrotaron A Craven Te paso Qué pelea Más para Hijo de perra Diosito Estos últimos días Uf, pero ya está Miles, perdón Perdón Gracias Por todo Es lo que hacen los Spider-Men Qué bien que se ven las caras Este traje con la araña blanca Está cool Sí, eso es propio del juego Miles lo hizo Ahí están los de las películas También se ven muy bien Ahora Tengo que hablar con el Dr. Connors Dijo que sabe cómo destruirlo ¿Qué hay de Harry? Pero y Harry Claro, Harry se va a morir No, pero le va a convertir En un duende verde Yo creo que al final Capaz Bueno, no El villano final de Leyes Venom Pero quién sabe Capaz Norman Osborn Al final Se termina convirtiendo En el duende verde Y el final no es contra Venom Sino contra el duende verde Aunque no capaz El duende verde Se lo guardan para Un próximo juego Uf Ese Miles Ese Miles se parece A una chico De acá del barrio Es del barrio más Barrio bajero De Nueva York Ah, ya peleé contra el lagarto También Esa pelea también estuvo Dificilísima Antes de que nos veamos Tengo algo que decirte Ahora que ya no tienes Descubriante ¿Cómo te sientes? Bien Aliviado porque se acabó Avergonzado de lo que hice Gracias O sea, el cambio de humor Ya no está Que sí Solo esfuérzate lo que más puedas Y mantenerlo contenido ¡Enterado! Sí, o sea Ahorita ya ni fregando Lo vuelvo a usar Bueno Estuve descuidando A la ciudad demasiado tiempo Eso digo En el anterior juego Sí estaba Sería mejor que salgan Los Cuatro Fantásticos también Mira qué lindo el traje Este traje sí me encanta Oscar Uy, todo está muy oscuro Algo me dice que Algo me dice que aquí es cuando Harry seguramente se convierte en Venom Si es que él termina siendo Venom Por fin te deshiciste de eso Otra, Harry ya se está muriendo Está enojado con Peter Es que Contexto Harry tenía el simbionte Pero se quedó con Peter No quiero que dejes de ser tú mismo Y Harry se muere sin el simbionte Pero Peter no quería dejárselo Aguántate Ahí se va a hacer Venom Ahí se va a hacer Venom Yo lo sé, yo lo sé Ahorita que Harry está enojado también El simbionte también Sí Ahí está Norman Es Venom Uy, con la araña ya Wow Qué loco ese diseño Qué, y ahorita Vamos a pelear contra Venom ¿Cómo? No lo lastimes Pero te va a matar a ti Norman Es enanito Mira qué increíble el diseño de Venom Y sí Y sí, Harry termina siendo Venom Así que digo Harry termina siendo Venom Solo quítaselo Y se va Y se va a matar a ti Norman Y se va a matar a ti Norman ¿Qué? ¿Jugamos como Venom? No Qué loco Jugamos como Venom Eso no me Eso no me lo esperaba Increíble No puede ser Jugamos como Venom Eso, eso A ver Estamos haciendo bullshit a Oscar A ver El uno más cuadrado No puedo creer Jugamos como Venom El de uno A ver No es tan ágil como Como Spider-Man Ni Miles Pero Estamos jugando como Venom Ahorita Harry y el simbiante Están enojadísimos con Peter Y Spider-Man Uy No me cubrí de eso Qué increíble Jugamos como Venom Eso sí No tenía la más mínima idea Qué está diciendo Norman Cómo sale el sentido Arácnido encima Ah y regresan Los misiles Qué loco Quiero una figura De este Venom Es que ya me iban de sacar Esa araña está genial Que le rodea Todos los hombres A ver Agarrar enemigo Y atacar Está genial Está espectacular Este Venom No recuerdo Cuál fue el último juego En el que jugamos Como Venom Creo que el Ultimate Spider-Man Ya hace años Del 2005 Es el juego Qué loco Es gigante Venom Así tiene que ser Un Venom En las películas Y con la araña Y que sea Villano de Spider-Man Saltar hacia delante A ver cómo Como decía Tengo que llegar Allá Ah ok Qué loco Es un tanque Ahorita tengo que irme Ah por aquí Qué graficazos también Y esa textura Así viscosa Se ve increíble Sakarya ahorita Se acaba de matar A un montón de gente El sentido aracné Uh le muerde El sentido aracné Lo de Venom Se ve genial Ah cuidado Qué increíble Que está Me debo curar Me debo curar No puedo No puedo Darle al del escudo En serio Está haciendo Woz a todo Y aniquilando A todos Eso digo Harry Ahorita Acaba de Asesinar Un montón De soldados Oh le dobló Le dobló Al guardia Increíble La batalla Contra Venom Va a estar genial Esa batalla Difícilísima Y genial O quién sabe Capaz la batalla No es Spider-Man Contra Venom O sea nosotros Controlando Spider-Man Sino Venom Contra Spider-Man Puede ser Aunque no creo No hay nada No hay nada Que loco Está haciendo Como carnage Está haciendo Los puños Hacía en forma De pincho ¿Cómo es que Norman Sigue hablando Jarrín A ver qué hace Ah pensé que le iba a comer la cabeza O algo así Está brutal este Venom Y te regrese al misil Ya que más quieres No van a poder detener a Venom Oye Spider-Man valió trozo Creo que ya no son ¿Y Miles? Uy ese duele Ese duele solo de escuchar como le dobla Fuego ¿Fuego qué pues? Fuego a tu ñaña Toma Toma Ay 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 Que genial Ay 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 Hicieron Bastante parecido A Karnas Eso está genial ¿Cómo se mueve? ¿Qué le va a hacer a este pobre? Di la lengua Claro Me hizo un Hulk Cuando Hulk le agarra a Loki Le golpe Ay 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 Bueno tiene sentido al menos que Están matando Están matando Están matando Pero me están matando ¿Cómo, cómo, cómo Me curo o qué? Ahora tengo que hacerle un zig zag Está enfermo este Venno Es que si digo Si tiene sentido Que sea tan denso El simbionte ahorita Porque Está cabreado con Spider-Man Harry está cabreado Con Peter Y con Spider-Man Porque ya sabe que es Que es Spider-Man Esa es la escena del Raider Que increíble Está genial Es todo lo que puedes hacer O hay algo más Ay estos son los de Kraven Pero Kraven ya No está muerto Pero está derrotado Increíble Toma, toma, toma Ah ya trajeron A los perros Uy le mordió Esto no es de la araña Amigo Este es Este es un alienígena Ya ahí Hasta como suena Creo que esto Es El teaser De como va a ser El juego De Wolverine De Insomniac De estos mismos Los que hacen El Spider-Man Que cuando iba a salir El juego de Wolverine Ni idea Pero si se controla Igual que como Venom Increíble Ok, ¿ahora dónde? Sí, en pleno Times Square Ah, como que no puede pasar allá Y ahora ¿a dónde me voy? Ah, es que ahí hay otros Ahí hay Ahí hay otros A ver qué hace con estos ¿Cómo camina? Es escriben ¿Sí? Vamos a pelear Como Venom Contra Craven Ah, claro Y Craven Está feliz Porque este sí Ya es Venom 100% liberado Sí Por su culpa Excelente Fue literalmente Culpa de Craven Porque Craven Iba a matar a Hace mucho que deseo Una muerte perfecta Rodeado de fuego Y sangre Craven Quiere morir Dictamente Craven Iba a matar a Peter Y por eso El simbionte Se pegó Ariste a nuestros amigos ¿Cómo habla Venom? Se alimente de mi carne Esa madre Toma Y en Times Square Estamos peleando Es que Nada más No El fin de todas las cosas The Last Hunt Craven Craven Last Hunt Pero déjame curarme Me dejas curarme Necesito curarme No Me mató Necesitaba curarme Dale Harry Estás enojado Estás enojado Excelente ¿Dónde está Craven Y no se maneja Para nada Igual que Spiderman O sea Los botones Si son básicamente Los mismos Pero Los combos Todo es Completamente Distinto Riven Riven Estás enfermo Que tan rápido Uy no hay nada Ok Este Este Craven Parece Méspera De Duro Con Con Conan Si ahorita Ya no tiene La armadura Cuando estaba Con Spiderman Si peleé Con la armadura La armadura De Craven Como tal Está difícil Igual Este Craven Hace mucho Deseo Una muerte Perfecta Por más Venom que sea Oh Cuidado Eso Cha madre Craven Y tu Bomba de humo Ya está Ya Maldición Al menos Ya sé Que cuando Hace Eso Tengo Que Quero Atacar O Se Destruye Todo el Escenario Está Genial Cuando Saquen Esto En PC En unos Dos Años Se va a ver Mucho Mejor No puedo Curarme Todavía Es En serio ¿Qué tan Rápido Eres Chato Madre Deja de hacer Eso Craven Ojalá No Ya Me puedo curar Gracias Te Tengo Pero Tu Fuerza No Será Suficiente No Me curé Para que Me vuelvas A bajar La vida Encima El Poeta Bueno Aparte Están Adaptando El Comic De la Última Cacería De Craven Donde Precisamente Busca Morir Dignamente Replazando Spider-Man Spider-Man Tiene el Traje Negro Igual Ya Derrotado Le Cortó La Lengua Le Cortó La Lengua Venom Bueno Se lo Regenera Pero Le Cortó La Lengua Que Craven Estás Loco Craven Lo Ríndate Entonces Yo Quiero Que Sea Digno De Mí ¿Quieres Máguer Ríndete? Tiene sentido Tengo Traiciones De 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 Son dos bestias Peleando Está bacán Esta Pelea Todo este Capítulo Ha sido Jefe Jefe Tras Jefe Tras Jefe Conquisté Todas Las Tierras Y Domestiqué A la Propia Naturaleza El Hombre Es Inferior A ver 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 Pero Cuidado Cuidado No Ya me dio la granada Debe ser la muerte Me va a matar Yo quiero Que sea digna De mi Los mayas De leopardo El chaleco De la cabeza De león Si los tenía Si estaba puesto Pero Eso digo Peleó Contra Spider-Man Y tenía Uniform Así Típico De Craven Pero Spider-Man Le derrotó Con el simbionte Estaba a punto De matarlo Ya llegó Miles A pelear Contra Spider-Man Y Me imagino Que ahí Deben Deber Dicho Armadura Pa' Que Me va a matar Ya me mató Por más Venom Que seas Está difícil La batalla Es que casi No alcanzo A ver El sentido Aráclido Casi no lo veo Estaba acá El diseño Del sentido Aráclido Pero no lo veo Es chiquito Exacto Me voy al Warzone Dale Ya nos vemos Pues Ahí Para jugar Otro rato Y Si está bacán El juego La verdad Está súper chévere Ya nos vemos Gracias por ver Brian Ya viste a Venom Este Craven Está demente Es que Craven Está loco Como grita Craven Y domestiqué A la propia naturaleza El hombre Es inferior A mí O sea El hombre También es de la naturaleza No perdón Eso es Hazme sentirla Raven Es masoquista Encima más No Ya Tu madre Sabes Que se siente Que tu cuerpo Te traiciona La debilidad No podrá derrotarme Si debo morir pronto Morir No, 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 no A ver Voy a estar pendiente Del sentido de Aráclido Porque No lo veo Está diminuto O sea Harry Tú ahorita eres un hombrecito Solo que tienes un simbiote enorme Pegado a ti Toma Toma tu granada Oh, oh, oh Cuidado Conviérteme en tu presa What the fuck, Raven Está de mente, oye Uy, uy Veo tu verdadero ser Eres la muerte Uy Disfrazado de bestia No me vengas Con cosas Craven Que ya Mismo te gano No me vengas A matar Ahorita Ya Derrotado Harry Harry va a matar A Craven Yo lo veo venir Los visuales Ahorita Están Geniales Y se despeinó Y todo Gracias Harry Se comió A Craven Se comió A Craven Harry Que carajo Se comió A Craven Se comió A Craven Es la tumba De la mamá Si Emily Osborne Mamá Yo no Que acabo De hacer Que carajo Harry Le Le comiste La cabeza A Craven Por fin Tienes el poder Para hacer Lo que siempre Quisimos Vamos A ver Ese es el simbiante Haciendose pasar Por Emily Ya sale nulo No creo Pero De haber una plaga De Venom ¿Verdad? O algo así Si Ahí está La música Vamos a curarlos A todos A ver Bueno Esa es una visión ¿No? El tema El tema De Venom Está genial ¿Qué rayos Acaba de pasar O sea Literal ¿Qué rayos Acaba de suceder? Harry ¿Qué hiciste? Hijo de perro ¿Cómo voy a encontrarte ahora? O sea No es muy difícil ¿Verdad? Es un bicho Como de De este vuelo Y tú eres así Y Harry Es de este vuelo Ahora Nuestras identificaciones De la FEM Tenían RF Y Harry Todavía tiene puesta La identificación Si Harry Aún lleva su tarjeta Puede usar Las antenas parabólicas De Oscar Para hallarlo ¿Qué acaba de pasar? Es que Esto es demasiado Este capítulo Estas cuatro horas Han sido Puro jefe El lagarto Mr. Negative Craven Miles contra Spiderman Que Gracias 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 Es lo que quería Y De ahí Venom Contra Contra Craven Y controlamos a Venom Controlamos a Venom Y eso no me lo esperaba Para nada O sea ¿Qué diablos? Controlamos a Venom Eso estuvo espectacular Eso estuvo Simplemente Genial Wow Y peleamos contra Craven Y Harry Le arranca la cabeza A Craven O se la come Es que Es que está enfermo Y Craven Increíble La verdad Craven como No es el villano principal Pero Qué villano O sea Jodido el tipo Pero Qué villano Obviamente 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 Este ya es el tramo final del juego Así que en el siguiente stream Mañana Seguramente ya Ya se acabe El El juego Pero bueno Muchas gracias por ver Esto estuvo increíble Esto estuvo espectacular Muchas gracias por ver Ya nos estamos Viendo la próxima Ya mañana seguramente Me acabe el juego El 25 de octubre Y Esto estuvo increíble Esto estuvo Súper súper genial Ya nos vemos la próxima Muchas gracias por ver Muchas gracias Por estar aquí Compartan Suscribanse Dele like Todo eso Y Ya nos vemos la próxima Seguramente ya Con el final De Spider-Man 2 Así que Eso Hasta la próxima Topes Chau 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 Chau